Mi papi se llama Fernando. Trabaja en Revisión. Mi papi se llama Glinger. Trabaja en Grupo de Comercio. Mi papi se llama Glinger. ¿Qué es el papito? Pues sí. ¿Dónde trabaja la mami? En el puerto. Mi mamá hace... ¿Cómo se llama la mami? La llama la taza. Trabaja en el día de moto. ¿Cómo se llama? Papi Diego. Se llama Paulina Engalada. ¿Y es? Mamá de casa. Este mami con el chito. Este mami con el chito. Este sí con el chito. Tiene la atención. El chito. Se llama. Y con el chito. Se llama. El chito. Tiene la atención. Se le unigando a su mamá, me contaba si era mediano como el otro, mediano era chiquito o grande, cuando me puso un brazo, me llevo a su mamá, me quiero mami. De amor. Porque el amor es como él, que cada día amanece. Cada día amanece, qué hermoso, mira. El amor es... De irse juntos. Y jugar. En el chalco. O en la piscina, o con los amigos. El amor es un... Círculo. Al que todos... Pertenecen. El amor es simplemente... Estar juntos. El amor es cuando... Tú me amas y yo te amo. Sí. Te lo armaron. Muy bien. Aquí te voy. ¿Qué te da? Muy bien. ¿Dónde va el pantalón? Acá. No sé. ¿Dónde? Aquí. Sí. Las botas. Las botas. Muy bien. ¿Dónde van las botas? Aquí. ¿Dónde es? Aquí. Ahora, ¿cómo se llama? Aquí. Pes. Yes. Muy bien. ¿Te gusta? Soy Matías. Me mando mucho león y le voy a presentar el pipí de Tento. Tento, ya me usaba pañales. Soy mayor. No te preocupes, le dijo tu mamá. Estás aprendiendo a ser como los mayores. A pesar de ser tú, de tu etapa feliz. Uy, no, tenés que usar pañales. Sí. El hombre araña tenía un chupete azul. Que no se lo quitaba, ni de día, ni de noche. De pronto, un día, en el jardín de su casa apareció un gato. Entonces, el hombre araña le dio su chupete azul. Gato, un gato. Todos necesitamos un abrazo para decir que te quiero un gato. ¿A quién más quieres? A mi mamá. A mi mamá. Ya, para decir, te quiero. Amigas. Amigas. ¿Te quiero? Familia. Familia. Familia, muy bien. Mi cuento se llama, todos necesitamos un besito. Buenos días. Es hora de despertarse. Vamos a jugar. Bueno, a ver. Palabras. ¿Cómo está, señor perro? Señora vaca. Muy bien. Besito. Besito. ¿Podemos compartir con ustedes y jugar esta mañana? Claro que sí. Nos encanta tener amigos. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos con amigos. Aguas. Cariñados a los osos. A tu tuve, compadre. Y el colorín borrado. El cuento se ha acabado. Muy bien. Hola, amiguitos. Soy Esteban. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Cuco. Soy vaca. Mira. Soy dormida. Tengo dormida. Hola, vaca. Cuco. ¿Cuánto se ha acabado? Hola, vaca. Loca que ha acabado? Cuco. ¿Cuánto se ha acabado? Cuco. 190. Cuco.